Martes 8 de Noviembre, martes de la semana 32 del Tiempo Ordinario, Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo, entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirán más bien, prepárame de comer y desponte a servirme, para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que les mando, digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. En todos los discursos de Jesús se percibe entre líneas una actitud que nos dice muchas cosas. Entre ellas me gustaría destacar tres. En primer lugar, el criterio de no aceptar un reconocimiento por las obras realizadas y simplemente asumir que lo que hacíamos era nuestra obligación, es un acto no solo de humildad, sino de realismo. Ciertamente todo lo que Dios nos va pidiendo siempre va a salir de nuestras expectativas, de lo que esperábamos, y en todo caso lo que vayamos haciendo, pues en realidad al final de día son obras de Él, porque Él pone todo para que nosotros podamos hacer algo. En segundo lugar, es un criterio de liderazgo, porque pensar que lo que hemos hecho no es mérito nuestro y que teníamos que hacer siempre, el que teníamos que hacerlo, siempre nos impulsará a hacer más y mejor, porque quien anda buscando elogios para lo que hace, pues allí ha encontrado su fin. Una vez conseguido el elogio, se acaba la entrega, pero quien no anda buscando reconocimientos, genuinamente va pensando y está interesado, no en sí mismo, sino en el resultado de la obra. Y por último, hay entre líneas un criterio de profunda fortaleza, porque quien ha construido algo y no busca ser reconocido por ello, siempre buscará nuevos proyectos y no estará conforme con lo que ha hecho, sino que lo hará mucho mejor y hará más cosas. De alguna manera siempre Jesús trata de llevarnos a ir a recorrer la milla extra, es decir, de hacer más de lo que está pactado y un poco más, no solamente llevar a hacer más, sino hacer mejor las cosas. Un buen ejercicio para esto es procurar dar siempre el más uno, es decir, todos los días añadirle siquiera un poquito más de cantidad, un poquito más de calidad a lo que vamos haciendo, de tal manera que vaya mejorando poquito a poquito. Y poco a poco vamos avanzando en el camino, sin sentirlo vamos a avanzar muchísimo. Entre líneas siempre Jesús exige más y pretende formar liderazgos.